Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Sabrositos, tu mascota sabe. Montanari Presenta ARBA, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Río Uruguay Seguros, asegurador oficial del turismo carretera. Speed Agro, excelencia e innovación. ¡Vá impliesi! ¡Cómo se abre usted! ¡Vá teasing! Ahí está moviendo. No se me lo siga, se me lo para dao. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Después te va tocando el piano. Va tocando el fúgado. ¡Tenemos nuestro golf. ¡Vá inspirar! ¡Lo hace, lo hace, lo hace. ¡iversión! ¡ Ellerники! Bueno, ¿cómo le va Argentina? ¿Cómo le va automovilismo? Buenas noches, buen martes. Qué raro, qué raro venir de un fin de semana en el cual no tenemos actividad. No hubo actividad este fin de semana, por lo menos a nivel nacional. Sí, corrió Julián Valario, con buenos resultados, con el mejor resultado suyo en lo que fue Estados Unidos. Sí corrió, bien digo, el colo Juan Ángel Rosso, que en Inglaterra otra vez subió al podio en dos de las carreras que disputó. Pero tenemos que meternos en un programa distinto en este martes. Hoy vamos a estar hablando justamente con Bichín Rosso, padre del colo Rosso. Viene Víctor, que hace tiempo nos había visitado en nuestro living, que habían quedado cosas pendientes. Y lo traemos por dos temas bien, bien principales y bien marcados, además de después para donde puede ir surgiendo la charla. Porque vamos a hablar con él de lo que planteamos ya hace dos programas, de este WTCC que se viene a llevar a los pilotos argentinos y de la posibilidad que se le está brindando a nuestros pilotos de ir afuera, Diego. Exacto, tal cual, buenas noches para todos. Es una palabra autorizada porque tiene contacto y porque tiene una visión del tema que nosotros hemos tratado de lanzar desde Largaron hace dos o tres semanas sobre que no siempre es por fórmulas que se debe ir a Europa. Que quizás Pecho esté abriendo una puerta para que ya que tenemos tanto turismo en Argentina, no turismo por el paseo, sino carreras de automóviles de turismo, tengamos una calidad de pilotos de exportación de autos de turismo para alimentar un campeonato del mundo, por ejemplo. Así que ese es un tema. Y hay que ver si resignarían los pilotos de acá ese tema, pero Rosso habrá su... Vamos a charlarlo con él. Yo me quedé con las ganas de lo que vas a decir, de qué pasó con el IOS One Team. Bueno, Víctor Rosso fue uno de los dos, junto a Felipe Magos, que estuvo en el día a día trabajando intensamente arriba de un avión durante un mes estuvo casi. Yo creo que si hago la cuenta es un mes más o menos que estuve arriba del avión. Yendo, viniendo, cruzando Europa, Estados Unidos, Argentina. Y hay una historia para contar. Entonces vamos a tratar de indagar un poquito más para entender qué fue lo que pasó. Hoy en la voz de Víctor Rosso, entonces, nos enteraremos de cómo fue que Pechito López se queda abajo de la Fórmula 1 con un proyecto que al final quedó trunco con un equipo americano que iba a desembarcar en la máxima categoría. Arrancaremos esta noche con otro living, con Juan Cruz Álvarez también. Bien, piloto que corrió afuera, piloto que hoy está teniendo una muy buena actualidad dentro del Top Reve 6. Y un piloto que cuando tiene el auto, me parece que las manos le sobran, Croseri. Sí, buenas noches para todos y para seguir con este panorama internacional. Obviamente uno de los tantos pilotos que nos representaron afuera que era cuenta pendiente para que esté en nuestro programa como Juan Cruz Álvarez, principalmente hablar de su campaña deportiva. Y también es uno de esos pilotos que, como decimos vulgarmente, no tiene pelos en la lengua. Que dice lo que piensa, que está muy bien. Y es otro piloto de Arrecifes, con todo lo que ello implica. Arrecifes, cuna de campeones, y acá Juan Cruz también, demostrando que es un piloto muy talentazo arriba del auto. Y hablaremos con él también de ello, de lo que significa Arrecifes para él y para el automovilismo. Porque hay muchos pilotos. ¿Cómo será la convivencia en Arrecifes? Para tantos pilotos. Lo hablaremos con Juan Cruz. Bueno, cortito este arranque. Nos vamos a meter de lleno en el living. Arrancamos con Juan Cruz Álvarez, después Víctor Rosso. Noche especial, no hubo carrera, pero no por ello va a faltar el automovilismo. Quedate y acompañanos. En Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar El verdadero valor de la amistad. Sabrositos, tu mascota sabe. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado. Su mejor arma para llegar al blanco. Con este auto empezó tu carrera deportiva en España, en Europa, y ahí arrancó una historia que llegó hasta la GP2. ¿Es así, Juan? Sí, sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, esa fue la primera prueba que hice en Europa en Fórmula, ¿no? Yo había estado corriendo en Europa en karting, en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, ese fue el primer test que hago con un auto de Fórmula allá en Europa, ¿no? ¿Eso es un Fórmula Nissan? Eso es un Fórmula Nissan, lo que era la Open Nissan telefónica en ese momento. De ahí salió Alonso, digamos. Exactamente. Alonso, Montagnier, Kovalainen, Monteiro, Bernoulli, hubo muchos grandes pilotos y bueno, también formé parte de la categoría. ¿Y eso es 2004? Eso fue la primera prueba que yo hago, final de 2002. Yo corría acá todavía en Fórmula Renault, estaba pidiendo el campeonato, me surgió la oportunidad, fui a probar. La verdad que la prueba fue muy positiva y bueno, ahí fue como que se me abrieron un poco las puertas para en el 2003 ya empezar a correr firme allá en Europa. Bueno, ¿qué auto era? Comparándolo hoy por hoy con lo que estamos acostumbrados a ver en Fórmula. Ese auto particularmente era un chasis Colony. Colony lo que hacía era compraba los chasis de Fórmula 3, les ponía efecto suelo, les ponía un motor más potente y una goma más grande y hacía lo que era la categoría esta. En el año 2003 ya no eran más Colony, fue el primer año de la World Series Light y eran chasis Dallara. Era el Dallara de Fórmula 3, el monocasco con lo mismo, ¿no? Efecto suelo, mayor carga aerodinámica, más goma y un motor más potente, lo cual hacía que el auto de la World Series sea 3 segundos, 4 más rápido que en Fórmula 3. Un auto muy distinto a la Fórmula Renault, o sea, totalmente distinto. Digo, por los efectos suelo, las características que tenía. Sí, sí, seguro, seguro. Aparte, acá estábamos, estaba acostumbrado a manejar un auto, la Fórmula Renault tendría 140 caballos, 130. ¿Era motor 1.600? No, ya era 2 litros, fue el último año, pero igualmente era 140, una cosa así, y pasé a manejar un auto que el World Series Light tenía 260 caballos, 260, casi el doble, con un monocasco de fibra de carbono, manejar efecto suelo, una goma mucho más grande, más blanda. Juan, las experiencias en Europa para nuestros pilotos, para los argentinos, en el último tiempo han indicado que son nutritivas a nivel conductivo, a nivel persona, porque los que vuelven de Europa se los ve, con otra característica y otra estirpe, que al fin y al cabo terminan marcando dentro de la pista alguna diferencia, pasó con Pecho, pasó con Fontana, quizás no lo plasmó tanto Guerrieri. Te pregunto cómo ha sido tu experiencia, si a la vez fue nutritiva para vos, si te nutrió y mucho, pero ¿cómo notaste después y cómo llevaste a cabo la decepción que significa volver de Europa a lo que vos apuntabas? Es un poco, creo que de la forma que encararon la apertura del programa, o sea, hay dos formas de ir a Europa, el sueño que nosotros tenemos de chico cuando empezamos a ser piloto, que es Fórmula 1, y el sueño de subsistir en Europa que es totalmente distinto. Yo cuando me fui de acá, uno deja familia, deja amigos, deja todo por un sueño, y mi sueño era la Fórmula 1. De hecho, cuando llega un momento dentro de la carrera deportiva mía en Europa que te das cuenta que por más que ganes, los aplastes y les arruines la carrera a un tipo como Hamilton, Rosberg o lo que sea, y eso no va a ser suficiente para estar en Fórmula 1. ¿Qué te hizo dar cuenta a vos? ¿Qué hecho te marcó que vos dijiste, por más que les gane no va? Sí, llega un punto que te das cuenta, o sea, el embudo cada vez es más chiquito, es como un embudo. O sea, empezás en Europa y cada vez que te vas acercando a la Fórmula 1 cada vez pasa menos... Menos gente va pasando. Menos gente va pasando. Y uno se da cuenta porque te das cuenta que la Fórmula 1, como todo, es un negocio y busca mercado. Mercado televisivo, mercado empresarial y Argentina nunca va a ser un mercado hoy por hoy a la altura de la Fórmula 1, a menos que pase lo que pase con Venezuela, que aparezca el gobierno y, bueno, cuál es la diferencia, pum, se pone y no hay ningún inconveniente. Pero no estaba dada la situación en el momento y, bueno, llegó un punto que te das cuenta de decir, bueno, tenía la chance, más allá de los problemas personales que yo tuve, con el que era mi manager en ese momento... No, vamos a hablar de eso especialmente. Pero no, pero te das cuenta de decir, y estoy acá y me estoy sacrificando y estoy rompiéndome el alma para saber que, lamentablemente, la puerta nunca se te va a abrir. Cuando me toca volverme, tenía posibilidades para seguir en GP2, para seguir en War Series, para seguir quizá en WTCC o en DTM en ese momento, que estaba todo, o sea, un piloto joven que está en GP2 hoy por hoy en Europa está muy bien visto. Claro. Y, bueno, la verdad es que, más allá del problema personal que tuve con este manager que tenía, la realidad es que uno se da cuenta o empieza a darse cuenta de cómo es la situación, de que, lamentablemente, hoy por hoy no somos mercado suficiente como para estar en Fórmula 1. Esa es la realidad. Cuando vos empezás a andar bien en War Series Light, ganás el campeonato además. Esto es interesante porque no es solamente que fuiste como muchos que intentaron, obtuviste un título rápidamente en el segundo año, ¿o no? El primer año, el primer año. Ni bien llegué y... Que es el auto blanco y celeste, ahí tenemos una fotito como para... La realidad es que... Me reconoció mucho más de lo que se me reconoce hoy acá. Y no reniego contra eso porque la realidad es que logré más cosas allá que acá. Sí, es cierto. Hasta el día de la fecha. Ahora, vente un parate. ¿Limpio o publicidades? Sí. De hecho, lo del Automóvil Club ahí era una simple formalidad porque de todo lo que me iban a ayudar no me ayudaron nunca. Sí. Pero bueno, es un poco más de lo... De lo mismo. A eso voy. Esta limpieza en publicidad refleja lo que estamos viendo hace tiempo. Pero bueno, proseguimos, Juan, dale. ¿Y cómo fue ese momento? Te fue muy bien y ahí estabas... Al mismo tiempo estaba Pecho corriendo la World Series, Guerrero en Fórmula 3000. Había como un panorama bueno en Argentina. Sí, y aparte creo que fue la... Como se dice hoy, la época dorada del básquet. En ese momento creo que teníamos la época dorada en el automovilismo en Europa. De hecho, ese año, 2003, todas las categorías por debajo de Fórmula 1 tenían un campeón argentino. Había salido campeón Esteban, había salido campeón Pecho y había salido campeón yo. De los tres, ninguno hoy está en Fórmula 1 y la mayoría de los subcampeones o que estaban ahí tuvieron su chance. O sea, pero para marcar un poco el nivel que teníamos. Me quedo con eso. En el básquet, que decías vos, la generación dorada, que es la que tanto logró y le ganó a Estados Unidos, es un equipo. Y está bueno que todos trabajen en ese mismo momento en función de un resultado. En el caso del automovilismo, en tu caso, ¿fue contraproducente que haya pilotos del nivel de Esteban Guerrieri y de Pechito López? No, no, creo que fue a favor. Porque en ese momento, aunque parezca mentira, en Europa el piloto argentino se lo respetaba mucho. Y creo que lo que hacía Pechito por su parte, Esteban por la suya y yo por la mía, tenía mucho que ver. O sea, de hecho, yo no quiero... porque es difícil trasladar la magnitud de ese momento, de ese continente, de ese país a hoy. Pero nosotros éramos tapa de revista. O sea, yo fui tapa de una revista, de la revista Auto Hebdo, que es una de las más importantes de Europa, de automovilismo. Yo fui la tapa. Mi cara era la tapa de Auto Hebdo. Entonces, y la leyenda, o sea, lo que decía era, Juan Cruz, la nueva estrella de las pistas. O sea, cuando yo ganó el campeonato de la World Series Light, gané sacándole el récord de victorias en el año a Margené y de victorias consecutivas a Alonso. O sea, para que vos te des cuenta de lo que sea... La magnitud que se logró. Generó algo que yo no estaba acostumbrado. O sea, yo salí de la fórmula Renault y caí ahí y era todo... La verdad que era demasiado, ¿no? O sea, era un contraste importante o demasiado grande para lo que yo estaba acostumbrado. Y bueno, eso te abre las puertas. De hecho, ese mismo año me vinieron a buscar del Renault Driver Development para ser parte del programa. Fue el primer error clarísimo de mi manager decir que no a ese programa porque él perdía protagonismo. Al año siguiente hago la World Series, que ya era la categoría, en ese momento, más importante debajo de la Fórmula 1, superando la Fórmula 3000. De hecho, todos los pilotos que eran testers de Fórmula 1 estaban en World Series y no en Fórmula 3000. Estaba Montañí, estaba Kovalainen, Bernoldi, Monteiro... Pero y Pecho era campeón de esa categoría. La 3000 estaba transformándose en GP2 y estaba como... Estaba baja. En un momento de bajas. Estaba baja. Y Pecho no fue campeón de esa categoría. Pecho no fue campeón de World Series. Pecho fue campeón de la Fórmula Renault 3.5, que era otra cosa. Ah, ok. Claro, claro. Era parte. Hablaste mucho de tu representante. Ya lo vamos a tocar. Pero me queda algo pendiente porque dijiste al piloto argentino se lo respetaba. ¿No se lo respeta más al piloto argentino o se lo respeta y no se respeta más al país? Por los proyectos fallidos que hubo. No sé, es medio difícil. Es muy difícil evaluarlo. Yo sé que al piloto argentino, cada vez que vaya a Pecho a Europa, de hecho lo no está demostrando, lo va a llevar arriba. Y cuando Esteban tenga la posibilidad, si la tiene, lo va a volver a hacer. Y yo estoy trabajando para tener de vuelta otra posibilidad para volver a hacerlo. ¿En qué? La idea es tratar de volver a Europa. Hoy por hoy la única puerta viable y accesible que tengo es hacer un par de carreras de larga duración. ¿Un GT? GT, con un Porsche, con un proyecto que está armando Sergio Rodríguez acá en el país, que está yendo por buen camino. Casi Quito, digamos que es uno de los que hizo las misiones a las 24 de la New Ring todos estos años. Y está preparando un proyecto grande, serio, que lo quiere manejar para las 24 el año que viene. Armar un proyecto con dos o tres pilotos top argentinos como para ir a tratar de ganar en la SP7, que es la categoría segunda en importancia. Y bueno, iríamos ahora en septiembre a hacer la primera carrera, después quizás en enero a hacer las 24 de Dubái. Y después antes de las 24 de New Ring a hacer otra en New Ring como para preparar todo bien. De Belén, el campeonato nacional. Exactamente, como para de alguna forma volver y tratar de devolver un poco al ruido. De hecho, hoy por hoy corriendo solo en top race es como que me siento un poco alejado del automovilismo. Estoy corriendo una vez cada 40 días, 45 días y se da mucha ventaja, ¿no? Encima no podés ni probar. No podés probar y bueno, tenés que ir a definir carreras mano a mano contra un tipo como Agustín, que está todos los fines de semana corriendo en auto de carrera y entre semana probando. Y además, si fuera poco, es bueno. Entonces, es muy difícil. Pero bueno, estamos trabajando. Es un lindo proyecto. Bueno, hablame de la GP2. ¿Cómo se llega a la GP2? Y en ese momento de la GP2, en el que estaban Rosberg, Hamilton. El otro día vos pusiste, no sé si en Twitter o en Facebook, mientras vos ganás en Fórmula 1, yo no puedo correr en Rosario. Una cosa así, ¿no? Era una foto tuya con... Con Nico. Con Nico Rosberg. Definiendo la carrera en Urbun en ese año, justamente. Yo llego a la GP2 porque, bueno, cuando mi manager le dice que no el primer año del Renault Driver Development, el segundo año se arma un equipo medio improvisado para hacer World Series. Así y todo, tuve un año muy bueno. Terminé cuarto en la temporada de World Series y fui el novato de la temporada. De hecho, mismos pilotos como Bernoldi, Monteiro, Kovalainen, me votaron ellos mismos. ¿Esa la votó? Ahí estás con Rosberg. Eso sí, esa es. El que viene por adentro, que no se ve el casco, es Piquet. El que está al lado mío es Rosberg y del lado de afuera es Viso. Eso es en Frenando en la... En Hockenheim. En Hockenheim. En Hockenheim. Bueno, Piquet no sé dónde anda. Ahora se pone a subir más camioneta. Pero, ¿tenemos a Rosberg en la Fórmula 1? No, no, el líder del campeonato. Y por eso el líder del campeonato. Y Viso también está subido, venido. Y llego a la GP2 porque, bueno, al tenerse ese año bueno en World Series, vuelve a buscarme el Renault Driver Development otra vez más. Normalmente no hacían eso. Le daban una chance y... Pasó el tren, te fuiste. Te fuiste. Pero, bueno, en ese caso ya no era como piloto Renault Driver Development, sino que era como un proyecto que tenía Bruno Michel, que era el que manejaba todo este tema, por afuera. Nos tenía Nelson Piquet, que no era parte del Renault Driver Development, y a mí, como piloto extra programa, pero que nos bancaban ellos. Y, bueno, te ponían en el equipo que ellos consideraban lógico, ¿no? A Nelson lo pusieron en el equipo del padre porque armó el equipo. Así es. Y a mí en ese momento, como mi nombre es muy fuerte en España, Adrián Campos me pidió desesperadamente para su equipo y, bueno, no tuve otra opción que ir ahí. De hecho, el primer año del equipo Adrián fue muy complicado porque no tenían experiencia, ellos venían de hacer Fórmula 3 española y el GP2 era... Un abismo de diferencia. Era un auto mucho más electrónico y, bueno, de hecho, tuve muchos problemas en el año de pararme en carreras claves, como son las GP2. Cuando vos corres la carrera del sábado, viniendo séptimo, octavo, es primera fila del domingo y muchas veces me ha pasado pararme en ese momento en claves, ¿no? Me acuerdo la carrera de Hungría, venir séptimo y pararme faltando dos vueltas y en Hungría no te pasa nada. O sea, el otro día largas y... Largabas en Puebla, qué decir. Y encima el domingo ganás. Exactamente. Entonces, me privó un poco de posibilidades grandes, ¿no? En ese momento yo tenía el contrato firmado que, metiendo un podio nada más, a fin de año iba a probar Fórmula 1 con Renault. No se me dio ese año. Al año siguiente tenía todo dado como para seguir corriendo en GP2 con el equipo Racing Engineering y, bueno, con los problemas que tuve con mi manager, no lo pude terminar de arreglar, me tuve que volver y ahí fue cuando estuve... ¿Qué pasó con tu manager? A ver, contanos porque ya quedó mencionado como cuatro veces. Sí, además nombralo. Es Reynaldo Cossani, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí. Tuve problemas. O sea, en su momento se armó un proyecto. Él era, además del dueño del equipo que yo corrí el primer año en la World Series Light, era mi manager. Y después creo que es como que se le fue un poco de las manos la situación. O sea, el piloto creció mucho más rápido que el equipo. ¿Él que tenía vos solo? Sí. ¿Eras vos solo con él? Sí, y perdió un poco, yo creo que lo consumió un poco el protagonismo. O sea, él largaba notas de prensa hablando él y no hablando yo. El primer año le dice que no al Renault Driver Development porque el Renault Driver Development me quería agarrar a mí. Él tenía que hacer un paso al costado. Él quedaba afuera, digamos. Sí, pero no afuera en lo económico. El contrato que yo tenía con él se lo iba a respetar. Ok. Pero tenía que quedar afuera de las decisiones. Perdía fuerza él. Perdía protagonismo. Claro. Y creo que las personas con ese perfil les molesta perder protagonismo. De hecho, por eso no lo firmó. Terminó armando un equipo improvisado que lo armó él para seguir siendo protagonista él en la categoría grande. Y bueno, a la segunda vez que me vieron a buscar el Renault Driver Development ya no le dio chance. Le dijo, correte o correte. Pero bueno, yo tenía un contrato firmado con él que yo no podía firmar nada si él no me lo autorizaba. Y bueno, el segundo año que yo voy a hacer GP2 tenía la chance de hacer con Racing Engineering y que ya te voy a firmar la autorización. Que ya te lo iba a firmar, ya te lo iba a firmar. No me la firmó nunca y... Por eso te quedaste sin correr. Exactamente. Vos estuviste bloqueado, no pudiste seguir corriendo. Exactamente. Mientras durara el contrato. En realidad había una cláusula en el contrato que decía que si yo firmaba algo sin que lo autorice o lo que sea, yo tenía que pagarle 100 mil dólares por año de contrato que faltaban. Eran 8 años, 800 mil dólares. Y yo no los tenía. Claro. Por eso en el 2006 me quedé sin correr. Y en el 2007 empiezo a correr en top race porque bueno, apareció Alejandro Urtubey con su grupo de abogados y destrabaron el contrato con tal de que yo corra en top race. ¿Se puede decir que tu carrera deportiva se truncó un poco también por eso entonces y no necesariamente por una cuestión de apoyo económico? Parte hay. Parte es por eso, sí. Seguramente. Pero igualmente es lo que te decía antes, más allá de eso, más allá de este punto clave, yo me daba cuenta que era muy difícil el embudo. Era muy difícil porque llegando, inclusive le pasó a Piqué en el momento de subir a la Fórmula 1, o sea, tuvo que buscar el apoyo en Brasil como para que lo sienten. Él tenía la publicidad de hoy, que creo que es una telefónica grande ahí en Brasil, Banco de Brasil, o sea, no es simplemente... No solamente era Piquet. No es solamente Piquet, no es solamente ganar, no es solamente andar bien. Tiene que cerrar el círculo... Sí, lo que hablaba en el principio. El negocio entero. El marketing, el país y demás. Todo, tiene que cerrar entero. Si no cierra entero no hay manera. Estuviste amordazado, por decirlo así, por un contrato. Y hoy por hoy sos una de las personas quizás que no se callan lo que piensan. Lo decía yo en la introducción, no tenés pelos en la lengua. O sea, lo que sucedió ahí, el hecho de tener que bancarte toda esta situación, te llevó a esa actitud, a decir, ahora lo que pienso lo digo. No, no, no. Yo lo que pienso lo digo, lo digo en realidad es porque... A ver, lo principal que tengo yo, a diferencia del resto de los pilotos de hoy por hoy en el país, es que yo no vivo de esto. Entonces, como no vivo de esto, no hay quien me pueda apretar porque yo, si tengo que dejar de correr, voy a seguir viviendo igual. Tengo mi empresa, mi trabajo y no me va a cambiar mi forma de vida. Pero yo digo lo que pienso porque simplemente me parece lógico. O sea, o por lo menos yo veo de mi punto de vista, me criaron así, que si realmente tenés convicción en algo y crees que eso está bien o está mal, defendelo con tus valores. No significa que decir lo que pienso siempre tenga razón. No, da tu opinión, pero a ver, diciendo lo que pensás. ¿Qué pensás del automovilismo? Y un capítulo bien chiquito, que te pido, ya estamos casi en el cierre de tu living, acerca de que no te permiten correr en turismo carretera y tenés que hacerte esa pista. En algún momento te noté molesto y fuiste crítico con ese tema. No, yo no... A ver, fui crítico porque entiendo de que no se ha proseguido de la misma forma conmigo y con el resto. O sea, si yo hubiese visto que cuando volvió Pecho de Europa hizo TC Pista y después tuvo que ir al DC, o Esteban, pero ellos dos no lo hicieron porque ellos sí. O Rizzati, o sin ir más lejos, porque es de Europa, de acá. Carlitos Sokulovic no hizo TC Pista. Hay un montón de casos. Entonces, yo lo que pienso es que, como todo, como te decía recién, el automovilismo es un negocio y hoy por hoy no es negocio por ahí tener a alguien en una categoría diciendo lo que piensa. Es mi opinión. Porque... ¿Vos bajaste la presión al TC? ¿Pensás otra vez en Europa entonces? Sí, no, pero no porque le bajé la presión al TC. Yo al TC le bajé la presión porque hoy por hoy la realidad es que no tengo la chance de estar. He tenido proyectos armados y todo como para ir y a último momento me los bochaban porque... No sé por qué. O sea, yo estoy hablando de lo que yo pienso. Sí, sí, sí. No es la realidad. ¿Por qué no corres un año ante el TC? Que sea para sacarte esa espina y decir, puedo correr ante el TC. Porque no lo veo lógico. Y no veo justo. O sea, ¿por qué yo tengo que ir al TC Pista si cuando vino Pecho no fue al TC? No, está claro, la explicación es esa. ¿Y por qué fue...? Y en realidad, te voy a ser sincero. Yo creo que si yo voy a decir que sea al TC Pista me dicen que no, que tengo que ir al TC Moura. Porque tampoco le sirve. Es mi punto de vista. En realidad, como ellos saben que no voy a ir al TC Pista, es su vida de escape. Decir, bueno, no, anda al TC Pista. ¿Me entendés? Pero bueno, a ver, no reniego contra eso, qué sé yo. Las dirigencias son las dirigencias, los pilotos se aguantan lo que se quieren aguantar y así funciona el automovilismo. Y así cada vez nos mira menos gente y así cada vez vamos perdiendo fuerza y así... Estamos. Así estamos. Juan, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la visita, espero poder acompañarlos más seguido. Bien, pasó Juan Cruz Álvaro por el living de Largaron, hacemos una pausa. Cuando venimos está Víctor Rosso sentado en ese mismo sillón para empezar a hablar un poquito de los argentinos en Europa, el camino de Pechito López y también aquello que pasó en el 2010. Edman, distribuidor nacional de correas Gates, la línea más compleja en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Adquiera productos Gates, adquira productos Gates en Edman, Israel 34, Bahía Blanca, sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. El verdadero valor de la amistad, sabrecitos, tu mascota sabe. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado, su mejor arma para llegar al blanco. Bueno, seguimos, seguimos en el living. La verdad que es un honor tenerlo. Lo decíamos en la apertura. Otra vez nos visita Víctor Rosso. Vichín, querido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la visita. Gracias por sentarte nuevamente con nosotros. Y bueno, fuiste partícipe un poco de la apertura que hilábamos entre guido con Diego, de lo que dijo Juan Cruz. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza, como para arrancar esta charla, es, ¿more todo en la fórmula? Porque, por casualidad, también tu hijo, el Colo, está arrancando ese camino en la fórmula. Sí, lo del Colo es distinto. Yo lo, en realidad, él está haciendo un par de años allá como para tratar de recuperar el tiempo perdido, que yo nunca quise correr acá en Argentina en karting, en nada, porque yo no quería correr. Entonces, lo mandé a Europa como para que, bueno, se culturalice en la meca del automovilismo, que es Inglaterra. Aprende bien el inglés, sepa cómo mover, se está trabajando de mecánico en Radical ahora, sepa lo que es un lado. Entonces, cuando vuelva, va a venir con una experiencia extra, pero no con ningún motivo de crecer dentro. No, 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 porque yo sé lo difícil que es aquello, ¿viste? Entonces, lo hago nada más que para que él crezca más rápido, entonces, de alguna manera, recupero el tiempo que no corrió acá en karting y todo eso. Y yendo a lo que te preguntaba, ¿la fórmula? ¿Muere todo en la fórmula o el camino que hoy está haciendo López? ¿Es posible para pilotos que acá son jóvenes todavía y que tienen mucho problema? No, yo creo que el camino de Pechito es ese camino hoy por hoy. Primero estamos hablando de un campeonato del mundo. O sea, es el tercer campeonato del mundo que existe. O sea, está la Fórmula 1, el Rally Mundial y el WTCC. Que acá no se le dé la importancia que tiene porque estaremos con el Mundial o por H. Pero lo que está haciendo Pechito es una cosa de loco. O sea, yo he escuchado, y bueno, pero, ¿viste cómo somos los argentinos? Cuando yo corría en Europa, si no ganaba, no le ganaba. Si no ganaba, eras malo. Si le ganaba, no le ganaba a nadie. Siempre fue así. O sea, esto es histórico. Sí, nos quejamos todos los días que el Rally Mundial era el número 2. O sea, fue así. Imagínate. Y después no puedo tener más ni un piloto ni siquiera en Fórmula 1, ¿no? No en el nivel de Rally Mundial, ni siquiera en el nivel de Fórmula 1. ¿Va a haber un antes y un después de lo que está haciendo Pechito, vos creés, con esta puerta? Mira, yo estuve en Eslovaquia, estuve hablando mucho con François Ribeiro, ¿viste? Y para François realmente fue algo muy importante para él personal, porque él lo conoce a Pechito a través de cuando yo estuve para hacer el proyecto con Onda en el 2010. Yo estuve en la reunión de la FIA cuando se hizo el reglamento actual, yo estaba en la reunión de la FIA. ¿Vos querías hacer un Onda para llevar allá? No, nosotros estábamos hablando con la gente de... Yo fui representando a Onda, estaba yo, el japonés que hace los motores ahora, y William Debracker, que era el europeo, y el equipo lo íbamos a hacer con el Jazz. O sea, el Jazz iba a hacer la base en Italia, hacíamos la base en Italia, el auto lo hacíamos con Leo, los ingenieros eran nuestros y mezclábamos, hacía una mezcla de equipo. Y yo en ese momento tenía la idea de hacerlo con Onda, estaba todo muy bien, el presupuesto que gastábamos justo a Onda le habían cambiado los motores, el presupuesto que gastábamos acá era más o menos... con cuatro autos acá hacíamos dos allá, eran otros números. O sea, hoy cambió mucho, ¿no? O sea, hoy el automovilismo acá cambió mucho. Pero en ese momento estábamos usando un millón de dólares por auto nosotros, en 2008, 2009. En 2008 nosotros teníamos un millón de dólares por auto promedio de esponsoreo. Acá, en TSE. En TSE 2000. Y después eso fue mutando y fue cambiando. Entonces en ese momento era... sacaron los motores, Onda obviamente se disgustó, entonces la posibilidad era de seguir con el reglamento del mundo. Empecé yo a investigar, hablé con Neil Brown, hablé con la gente de Onda de Inglaterra, la gente de Inglaterra, William, que nos daba los motores a nosotros. Fíjate que si vos lo ves, está en todas las carreras, William está pegado a la gente del Jazz. Cuando fui a Italia, fui a hablar con la gente del Jazz, la base la hacíamos en Italia. Y estuve en esa reunión donde se decidió el reglamento actual. En ese momento yo lo conocí a este hombre, a François Ribeiro, que era, François Ribeiro era, de alguna manera, par de Felipe en el rally. Hoy, perdón, pongamos a la gente sintonía porque no todos saben quién es François Ribeiro. Hoy está acompañando a la López y es uno de los... Pablo Peón de la categoría, el presidente de la categoría. De los que manda ya en el Rópez. Era Marcelo Lotti, era el... Hasta el año pasado. Hasta el año pasado era Marcelo Lotti y François Ribeiro estaba a cargo de Eurosport. Para que tengas una idea, el WTCC es de Eurosport. Claro. O sea, es como acá el Super 300.000 es de Grupo Clarín, de Autosport. Allá el WTCC es de Eurosport. Tiene los derechos y todo. Entonces, François era de la televisión y Marcelo Lotti era el presidente que le vendió los derechos del WTCC a Eurosport. Más o menos así. Entonces, después, se fue Marcelo Lotti a fin del año pasado y quedó François Ribeiro... Como el capo. Como capo. En ese momento, cuando yo estaba hablando del equipo, mi piloto era Pechito López y Cacá Bueno. O sea, la idea era, o menos, hacer un... Feo equipito. O sea, la idea que tenía yo, más o menos, armarlo. Y traté de poner algún piloto europeo. Estábamos hablando con William, en ese momento, William de Brackler, que era el honda de Europa, para poner algún piloto. Y la verdad es que veníamos muy bien. Es más, invertimos mucho dinero en ese proyecto. Lo que pasa es que yo no lo mantuve siempre secreto. Además, salió en Autosport en un momento, pero yo no quería decir nada porque digo, después se caen y pasan como todos esos proyectos que vos hacés, hacés, hacés y después se caen y terminás hablando de más. Y la gente dice, este es un charlatán. Y bueno, y ahí, François, de alguna manera, conoce un poco, se empieza a interesar por lo nuestro. Porque yo le contaba de lo nuestro. Empezaron a venir los pilotos de Europa, a correr acá con nosotros. Veía que yo tuve a Gabriel Tarquin y tuve muchos pilotos que corrían en Europa, corrían con nosotros acá. Y el TS2000 es una categoría, técnicamente, está en el nivel europeo. O sea, no tiene nada que envidiarle a las categorías top. Es más, el Super TS2000 hoy es la categoría más potente de detracción delantera en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, ¿por qué Pechito? Pechito, obviamente, estamos hablando de un tipo que es un top en Fórmula 1. Imagínate que en WTSC es ultra top. Pechito manejó durante los últimos dos años 450 caballos, 450 caballos. Entonces, ahora van a 3,80. Entonces, de alguna manera, es la única categoría en el mundo más potente que el WTSC hoy. Claro. De hecho, por eso creo que el WTSC en agosto no quiere correr con el Super TS2000 y va a correr con el TN. No, eso... Porque si corra con el Super TS2000 me parece que no quedaría... Sí, hoy cambió mucho. Hoy ellos tienen una goma que es 8 segundos más rápida que el año pasado. Claro. Pechito dijo el otro día que en este momento es un auto más rápido el Super TS2000. Sí, sí. Por la goma. Por el auto y por el apoyo aerodinámico también que tiene. No, por la goma. No, no, yo creo que si al Super TS1000 le ponen la Pirelli blanda, que son 4 segundos más rápidas, estás igual. Estás palo y palo con el... Mira. Por ahí un poquito más rápido el Super TS1000. Te diría yo con la goma blanda. Con la goma que usas el Super TS1000 es dura. Bueno, ¿y cómo están viendo ellos hoy el automobilismo argentino a partir de que Pechito llegó y hizo esta explosión? François, François ya... O sea, para François, imagínate que él lo recomienda a Pechito en Citroën. Entonces, para él es... Él viene de estar en la televisión y él lo recomienda a Citroën y lo impulsa a Pechito en el Citroën. Que lo ponga, que lo ponga, que lo ponga y lo mete en Citroën. De alguna manera fue su... Fue el gestor de todo. Fue el gestor de todo esto. Porque él, bueno, obviamente Pechito el año pasado, a ver, largó con un auto, es como el Argan en el Super TS2000, con un auto de atrás y ganó la carrera, ¿viste? Por más que haya largado adelante, hay que ganar la carrera entera. Y él la ganó con un auto que no figura. Hasta el momento que penalizan a Müller, él le venía ganando a Müller. Claro, exactamente. Que tenía un Chevrolet Cruze oficial, o sea. Claro, ¿viste? Entonces, de lo de Pechito, o sea, estamos hablando de un tipo, de un piloto exquisito, ¿viste? De lo mejor. Entonces, a ver, para nosotros parece que fuera fácil. Entonces, parece que fuera fácil, entonces vos decís, no, pero los pilotos que hay... Müller es cuatro veces cambiando el mundo. Loeb debe tener más vueltas en un auto WTSC que cualquiera de los otros pilotos. Quizás se pone en tela a juicio la edad de los pilotos. De que están corriendo hoy en el WTSC. Sí, pero, ¿viste? Va en tela a juicio. Ni en tela a juicio. Se pone como característica. Sí, pero, ¿viste? Müller tiene 45 años, pero tiene cuatro veces campeón. Atraverso los 45 años, que era para mí, era rapidísimo. Sí. ¿Viste? Müller es cuatro veces campeón del mundo. Conoce todas las pistas. Pecho va. Conoce algunas, otras no las conoce. Las tiene que conocer por ahora. Bueno, también con el simulador las aprendés. Yo creo que el automovilismo nuestro está en una posición muy buena, porque de nivel de pecho, o sea, si bien pecho, estamos hablando de un top top, en el nivel de pecho hay cuatro, tres o cuatro pilotos que están en un nivel muy parecido. No te diría en el nivel de pecho, porque el pecho tiene una experiencia mundial, que los otros chicos, al estar en Argentina, a lo mejor no la tienen. Estuviste hace poco allá. Un Rossi, un Canapín, un Pernier, ¿eh? Estuviste hace poco allá en Europa, siguiendo de cerca un fin de semana en el WTCC. ¿Se habla de otros pilotos argentinos? Sí. ¿Tienen posibilidades? No, François me pidió a mí, por favor, si le podía contactar a algunos pilotos que le interesaban. Ah, esto me interesa. ¿Hay algunos nombres? Disculpa. No, 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 yo no voy a dar nombres, pero obviamente que... Nosotros sabemos que al Panito le llegó un mail y que a Rossi le pidieron el mail, por ejemplo. O que a Russo también suena ahí dando vueltas. Yo no me voy a dar nombres, porque no tiene sentido, hay mucha gente involucrada en todo que están muy interesados. O sea, a ver, yo, esto que voy a decir, es una cosa que por ahí, es una cosa que no se dice normalmente, pero Pecho fue compañero de Tarquini en el mismo auto, acá en Buenos Aires. Claro. Y usted, no hace falta que yo diga, miren los tiempos y la diferencia que había entre uno y el otro. O sea, Pecho era, evidentemente, era muy grande. Y de Giovanardi también, que estaba en el WTCC y en el DTX. Bueno, Giovanardi ahora está en el WTCC. Pero yo te digo que nosotros, los pilotos nuestros, yo traía pilotos de Europa pensando que podían andar a nivel de los nuestros, y los nuestros siempre eran superiores. Y los que eran los pilotos argentinos, porque están a nivel de Pecho y acá en Argentina algunos le ganaban a Pecho por el tema de la diferencia que está marcando, o los quieren por las características que tienen como pilotos en autos de turismo. No, no, yo creo que el piloto argentino, o sea, tiene un training increíble. O sea, hoy vos te llevas, te estoy diciendo, cualquiera de los 4 o 5 top del Super 300.000 maneja más potencia, todo maneja más potencia que un WTCC. Y todos peleaban con Pecho mano a mano, y Pecho allá, quiero decirle, es superior a todos. Sí, sí, subió la vara, entonces estos tranquilamente podrían estar en ese nivel. O sea, no te digo que le vayan a ganar a Pecho, pero le van a pelear de igual a Pecho, ¿me entendés? O sea, tiene esa posibilidad, ¿viste? Estamos hablando de, respetemos las cosas, estamos hablando de Pechito López, ¿no? O sea, Pechito López en 2009 era un piloto que no le ganaba a nadie, tuvo creo que Vino acá y cambió la autobusión. Dos meses seguidos haciendo por position, yo creo que hoy Pechito está en ese nivel, o sea, está en el nivel 2009, porque vos quieras que no votes. Pero le vó la vara acá, le vó el nivel, es lo que dice Diego, acá Pechito llegó y cambió, porque todos empezaron a ir al gimnasio, entrenaron mentalmente, a cuidarse un poco más, a profesionalizarse. Sí, Pecho le pegó un golpe importante, aparte su personalidad, es una persona que es muy competitivo, no le gusta perder, y eso lo hace que el tipo sea, ¿viste? Busquen todas las aristas que tocar para estar preparado, entonces, por ejemplo, va el simulador, va esto, lo hace más que todos los otros, todo lo hace más, todo lo hace más, entonces él, a su talento, que es increíble, le suma todo eso y se hace más. Bueno, el otro día estaba furioso, porque después de hacerle una diferencia en O'Rouge, en Spa, a Müller y a Lueb, vieron la data y se dieron cuenta dónde le hacía la diferencia, y él decía, vieron mi data, les marqué cómo tenían que hacerlo, y la competitividad es esa. Pero lo hace a fondo, no es fácil hacer a fondo. No, no, claro, seguramente. Sos un tipo que estuvo, por lo que sabemos y por lo que ya en esto vamos charlando, sentado con gente muy importante del automovilismo mundial, lo escuchaste a Juan Cruz Álvarez, que hace un rato ha hablado del negocio, de todo lo que significa, ¿no es cierto? Un país en determinada categoría, si François ha elegido a López, por algo debe ser, si lo recomendó a Citroën, por algo debe ser, y ha puesto el ojo en otros pilotos argentinos. Yo el otro día dije algo que quizás sonó un poco mal, pero me parece que es lo correcto. Hoy los argentinos son pilotos baratos para los europeos, porque los contratos que maneja Pechito no son los mismos que maneja Luebo Müller, por ejemplo, y López les está ganando a los dos caros. Este año. Este año, el año que viene va a crecer, seguramente. Va a crecer, sí. Pero de movida son pilotos baratos. Digamos, llevar a un argentino no es, es hasta un negocio accesible. Sí, lo que pasa es que en Argentina, a ver, es lo que hablamos con Pechito, viste, ahí en la carrera. El tema es así, incluso yo estaba en la conferencia de prensa, después de post-clasificación, cuando Pechito hace la Pol, y el periodista de Autosport, le preguntó a Pechito, le dice, si vos pensás que ahora con esto tuyo se van a venir más pilotos de Argentina, y Pechito dijo una gran verdad, dice, lo que pasa es que yo soy un apasionado de esto, pero yo para venir a correr acá dejé muchas de lado, dejé dinero de lado, dejé amigos de lado, otra vida, porque a mí me gusta esto, me apasiona esto y yo quiero correr. No es tan fácil, los pilotos tienen ya hecho un camino donde están cómodos, tienen todo. O sea, vos tenés los autos del mismo nivel, tenés tu familia, tenés tus amigos, ganás el dinero que hoy ganás en Europa, o sea, Pechito el año que viene obviamente va a ganar más que lo que ganaba acá el año pasado, pero el primer año fue una apuesta de Pechito, y hay que ver si están dispuestos, cuando vos estás cómodo y tenés todo acá, a hacer esa apuesta, o sea, hay que verlo, hoy por hoy, no sé qué pasa con este automovilismo entre los dos años, pero la realidad es que las puertas están abiertas, los pilotos de tracción delantera están abiertas. Nos tenemos que ir a una pausa y cuando volvemos a la pausa vamos a hablar del tema USF1, pero una última pregunta, ¿y te pidieron pilotos para Termas o para el año que viene? No, no, ellos quieren para ofrecer a los equipos que estaban complicados. ¿Para el año que viene? Sí, para correr, sí, el año que viene, sí. Lindo. Qué lindo. No, buena movida, buena movida. Tenemos que generar los pilotos estos, ¿no? Ahora. Todo por pecho. Bueno, hacemos una pausa, cuando volvemos hablamos del USF1 y aquella historia trunca que quedó justamente con Pechito López y su posible ingreso a la Fórmula 1. Partillas, cintas y bloques de freno, raybestos y plaspestos. Calidad y seguridad a su servicio. Adquiéralos en Edman, distribuidor nacional de autopartes. Israel 34 Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafael y Paraná. En internet, edman.com.ar. El verdadero valor de la amistad. Sabrositos, tu mascota sabe. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado. Su mejor arma para llegar al blanco. Azul Sport Team. En el 2014, junto a sus pilotos, Alan Ruggero, Federico Paoloni y Alejandro Weyman. Era finales de enero de 2010 y en la Casa Rosada se presentaba el USF-1. Y en ese momento todos creíamos que estaba todo dado. Pero a esa altura ya parecía que estaba complicado. ¿Qué fue lo que pasó, Víctor? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? ¿Diciembre, enero? ¿Dos meses? Mira, no, la verdad fue así. Vamos a hablar desde el principio. En el principio, más o menos por ahí por agosto, septiembre, cuando Pechito venía ganando todas las carreras, le digo al papá de Pecho y a un amigo mío. ¿En 2009? También lo le digo a un amigo mío, Carlos Paz. Le digo, escucho, tenemos que hacer algo con Pechito, tenemos que hacer algo para Fórmula 1. Es un desperdicio lo que estamos, y ya está, se le pasan los años, ¿viste? Entonces, bueno, a partir de ahí me dice, mira, vamos a hablar con el Aka, hablamos con el Aka, con Rosales, que fue muy buena. La verdad que todo el mundo, todo el mundo de Argentina, todos colaboraron de una manera increíble. Era como que era el momento para poner un piloto en Fórmula 1. Es que capaz todos, va, capaz, todos se daban cuenta de lo que era Pecho. El nivel. Porque se sabía que si llegaba, iba a pisar. Entonces fue el año que estuvo a punto de ganar las tres coronas. Exactamente. No, y esa época era... Era imbatible. Era imbatible. Hacía cuatro, dos meses seguidos, eso, Paul. Exacto. En todas las categorías. En todas las categorías. Todos los domingos. Entonces, bueno, obviamente lo hablamos con el papá de Pecho, y nos vinimos a ver a Rosales a Buenos Aires, y a Rosales le gustó la idea, y le empezó a dar un apoyo desde el Aka institucional. Dice, bueno, vamos a hacer, vamos a trabajar, y empezamos a trabajar todos. Ahí a Rosales, obviamente, dice, yo pondría una persona que maneje la parte de Europa, que es Felipe, y yo le digo, Felipe es mi amigo, me parece fantástico, yo también lo apoyo, yo a Felipe lo conozco mucho, sé cómo trabaja. Y lo llamamos a Felipe, lo convocamos a Felipe a la reunión, Felipe se dijo, mira Felipe, no hay dinero ahora, solamente esta etapa es una etapa de tratar de subir la pecha, y después, las cosas van bien, después se verá, vos te quedará a cargo, o veremos cómo viste en el Fórmula 1, es tan difícil todo, que a veces vos decís, no es fácil que hace como maneja un piloto, pero bueno, ya le servía a todo el mundo, porque si... Arranquemos que después vemos, claro. El nombre está. Claro, claro, entonces empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y enseguida empezamos a ver que teníamos, que logramos mucho apoyo de los sponsors y de todo el mundo, viste. Y obviamente teníamos a Gerardo Zamora, que estábamos con el tema del autódromo de Termas y todo eso, y Gerardo lo conoce mucho al papá de Pechito, a Pechito, viste, tiene una fábrica en Santiago, lo fuimos a ver a Gerardo para que no haga la conexión con Kirchner, Kirchner enseguida se subió al proyecto, dijo, sí, y bueno, y ahí arrancó todo, Kirchner en su vez empezó a dar unas manos abriendo las puertas, no directamente él, sino a través de la gente que estaba con el gobierno. Del ministerio. Y bueno, y la verdad que empezamos a avanzar, avanzar, y Felipe a su vez seguía trabajando con Europa, y estaba en ese momento, eran tres posibilidades, estaba el USF-1, el Campos, el Campos, y había otro equipo más que era el de mi amigo, este chico que corría conmigo, John Booth, que está corriendo creo que ahora, no sé, que era el... ¿Es el proyecto que iba a venir a Europa del Este, que no se terminó de concretar, el equipo ese? ¿Lo que fue Fomalusia? No sé, pero el equipo corrió, incluso lo llevaron. Bueno, la cosa es que fueron, se abrían las puertas para cuatro equipos nuevos en ese momento, cinco equipos nuevos, o sea, este, el Creston era como que dejaba de entrar porque querían tener más equipos en la Fórmula 1 porque sentía que la Fórmula 1 estaba flaca de autos. Entonces, era como que abría una puerta con menos dinero, porque si no plantar la Fórmula 1 tenía que aportar mucho dinero. Entonces, bueno, empezaron a trabajar y en ese momento empezó a flackear, o sea, empezó a ver la posibilidad más seria entre el Campos y el equipo del USF 1. Yo la verdad que trato de hacer muy buena memoria de los pilotos, pero yo sé que había, estaba Senna, había un grupo de pilotos que también estaban todos disputándose la butaca, ¿viste? Y nosotros obviamente que, bueno, imagínate, estaba todo viendo en popa, era como que estábamos bien como para... Entonces, lo importante era que cerrar una buena butaca. Se empezaron a cerrar las otras butaques y fueron quedando entre el USF 1 y el... Y el Campos. Y el Campos. Este, y en ese momento el Campos empezó a tener algunos problemas, entonces Eccleston, de alguna manera, Felipe le pregunta cuál es, cuál recomienda él de los dos equipos, y dice, mira, para mí, hoy como viene la mano, el equipo para... Yo cerraría con el USF 1. Fue de los comentarios que le hizo Eccleston en ese momento. Aparte, la lógica, perdón, la lógica en la teoría indica que si es un equipo... No, hasta ahí todavía, estamos hablando de, hasta ahí todavía era como que... Él lo veía... O sea, Eccleston le dijo, mira, yo lo veo difícil la situación de cómo vienen los equipos, pero yo creo que... Si yo tengo que aportar... Como proyecto de la mejora. Es que por eso decía, la lógica indica que un equipo norteamericano, con todo lo que implica el estadounidense, vos no vas a dudar de un equipo norteamericano. No, aparte estaba empezando a recesinar. Por eso, aparte estaba muy... Nosotros nos entusiasmábamos mucho que estaba metido el que era el que... El dueño de YouTube. El dueño de YouTube, ¿viste? Entonces, eso nos entusiasmaba. Había plata, había respaldo económico. Supuestamente había puesto un dinero importante, que después fue así, ¿viste? Después fue así. Después, o sea, después, cuando ya pasa el tema de que se complica todo, yo viajo con Felipe, porque yo digo, hasta ahí yo, bueno, yo lo único que hacía era trabajar, tratar de juntar la plata y Felipe trataba allá. Y acá era un grupo, no era yo, era un grupo de... Yo estaba más abajo, yo no quería mostrar lo que yo tenía con mis cosas. Entonces, yo colaboraba más que todo de abajo, pero estaba muy metido la gente del ACA y trabajaron mucho y lograron mucho apoyo. A ver, lo lograron ellos, lograron... Yo te diría que el apoyo, más que todo, lo logró el ACA por la seriedad que le daba al proyecto, ¿viste? Y de acá, la verdad, fue todo bárbaro. Bueno, se consiguió la plata todo bien y de golpe por eso empezaron a decir que el equipo estaba tambaleando, ¿viste? Y yo recuerdo que no pasaba los crash tetos, ni siquiera los hacía. No había hecho crash tetos todavía. Viste, empezaron entonces y le digo, Felipe, ¿cómo está el tema? Mirá, nos vamos a ir, fueron con Felipe, ¿viste? Le mostraron el equipo, le mostraron el auto, le mostraron todo lo que yo después vi cuando fui al mes siguiente de eso. O sea, yo fui... ¿En qué época del año estamos ahí, más o menos? Yo no me acuerdo bien, pero yo creo que era... ¿En principios de enero, no es? Era enero, por ahí que fueron Felipe y tuvieron el UCF-1 y claro, si vos veías... O sea, decía... No, porque como estaban en la Meca, en una zona donde se fabrican muchas piezas de auto, entonces el chantún este, el gordo, como era el que estaba acá... Anderson. Para nosotros, Anderson, que es un tipo importante, bueno, este, como que decir... Un pensquero, capaz. Claro, viste, vos no pensás que un... Claro, pero no era, no era, él no era un director deportivo, era un ingeniero, un diseñador. Entonces, a veces, uno no mide consecuencias, pero cuando vos empezás a verlo después, con el diario del lunes, es otra cosa, vos decís, pucha... ¿Cómo no me di cuenta de esto? Claro, viste, pero bueno, en definitiva, avanzamos, avanzamos, y, este, bueno, lo único que empezaron a presionarnos es con el dinero. Y el dinero, acá en Argentina, siempre que una cosa que la otra se demoraba, se demoraba, se demoraba, y no, porque si no, vamos a ponerla, había un cartagallán, cartagallán, no sé, un filoto... Cartagallán, algún... Cartagallán, sí. Que no, que si no, que lo ponemos al otro, entonces nosotros, viste, la desesperación, tenemos los esponsos, tenemos todo, viste, y bueno, y era como que se nos caía la buta que ellos nos exigían. Si no ponen la plata, lo ponemos al otro, viste. Entonces nosotros, de alguna manera, con el ACA y todo, empezamos, viste, empezamos el día corralado, como que había que poner el dinero, medio rápido, y se vino para acá, este... Winsor. Winsor. Esa foto del anuncio es cuando estaban en esa gestión, que viene acá a buscar la plata, digamos. Exactamente. Y, obviamente, todo, o sea, estaba todo el tema del dinero, todo cerrado, terminado, listo. Este, viene Peter Winsor, anuncia, ya hacen el anuncio, todo, todo bárbaro, y pudimos mandar esa semana una parte del dinero, que era como una manera, como decir, está la plata, va a estar la plata. O sea, ahora, ahora mandamos una... Un adelanto. Claro, un adelanto. El papá de Pechito puso un dinero, o sea, como no había... El dinero, obviamente, que gracias a Dios y a la Virgen, el gobierno no llegó a poner plata, gracias a Dios y a la Virgen, si no hubiera sido un escándalo. Entonces, el papá de Pechito, un grupo de gente, se juntaron y pusieron el adelanto para cancelar el contrato, para que sepan que va a estar la plata después. Una especie de seño. Una especie de seño, exactamente. Y pasa eso a la semana, o sea, a nada, a la semana, que el equipo USB no se presentaba. Pero, digo, pero, una locura. ¿Y qué respuesta tuvieron ustedes? No, entonces yo agarré, entonces lo llamó Felipe, y dice, Felipe, vámonos a Pechito, papá de Pechito, con José María, vámonos a Luce Feo, vámonos a Felipe también, agarramos el avión, nos fuimos los tres a... ¿A Charlo? Fue a ver, viste, y entramos, viste, y vos mirabas todo, viste, estaba todo... Había poca gente, y muchas computadoras, te mostraban de alguna manera lo que le había mostrado a Felipe y a Pechito un mes y medio antes, o dos meses antes. Pero en ese mes y medio no había pasado nada, digamos. Como la escenografía. Pero ahí Felipe ya se dio cuenta, porque dicen esto, no cambiaron de hacer... O sea, una cosa es que yo vine un mes y medio atrás, dos meses, que decí, no, los valerones tienen la escenografía de fulano, la suspensión de mengano, el casco está acá, le mostraron el motor, todas las cosas que tenían, pero... Eso después no avanzó. Como que todas las otras partes estaban terminando, que venían a se asamblar y iban a probar. ¿Pero ellos no supieron trabajar o fue una estafa lo que le hicieron a ustedes? Yo creo que el tipo no quiso estafar, el tipo lo que quiso hacer fue... Porque, a ver, a nosotros no fue mal, y al tipo de YouTube que puso no sé cuántos millones de dólares... Sí, armó toda esa fábrica. No, no, y aparte la guita que gastó, porque no es que todas las... Yo estuve hablando, yo ahí antes de sentarnos con Noved Anderson a preguntarle... Después las anécdotas son cómicas, porque son trágicos cómicas, porque vos decís, no podés creer las respuestas de gente tan importante como Eccleston, que yo te lo voy a contar después. Pero yo me acuerdo que en ese momento estábamos en una mesa larga, estaba este hombre allá adelante, y obviamente, la canción de una avena así, ¿viste? Y Felipe también, estábamos re... Porque el tipo estaba en una tranquilidad, se sentaba así, ¿viste? Y nos decían, no, y bueno, lo que pasa es que nosotros... Entonces nosotros estábamos tratando de recuperar la plata. Bueno, la plata, yo lamentablemente, pero la plata la mandamos hace 10 días. Es una propuesta, vamos a hacer una cosa. Cerramos el programa de hoy, porque se nos terminó el tiempo, y seguimos grabando, y el martes que viene, seguimos grabando un poco más, porque si no, esto no podemos perder. Así que, vamos a hacer eso. Lo cerramos por hoy, el programa, el próximo martes volvemos ya con el post-turismo carretera de Posadas, y seguimos escuchando esta riquísima segunda parte que nos espera con Víctor Rosso. Gracias Víctor por hoy, pero aceptando la propuesta, lo estamos dando para el martes que viene. Pero no nos podemos quedar así. Bueno, nos vamos, nos vamos. Gracias por la compañía, hoy fue un programa especial. Living, con Guido, con Diego, con Juan Cruz Álvarez, con Víctor Rosso, seguimos grabando, y el martes que viene está la segunda parte de la historia de lo que realmente sucedió con el equipo americano que dejó afuera a Pechito López de la Fórmula 1. Buenas noches, gracias. Auspiciaron este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Sabrositos, tu mascota sabe. Montanari Presenta Arba, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Río Uruguay Seguros, asegurador oficial del turismo carretera. Spidagro, excelencia e innovación. Río Uruguay Seguros, asegurador oficial del turismo carretera. Río Uruguay Seguros, asegurador oficial del turismo carretera. Río Uruguay Seguros, asegurador oficial del turismo carretera.